¿Cómo andan? El manucho de mamá cuando nuevamente nos va a molestar Vamos a preparar el caso Como arranca la mañana Vamos a preparar el casito de Proteína Whey Proteína en polvo Uno irá Y se preguntarán ¿Por qué? El de tomar proteína En polvo, proteína Whey ¿Sabes? Chocolate Muy bueno, tapamos la marca Porque si quiere que la promocione También no estaba la gana Ya no lo salto Cerramos bien Y ahora la vamos a preparar Agüita Una medida 400 Esta latita la tengo porque Es un recuerdo De una fecha muy importante De una fecha muy importante Así es la cosa Así que vamos a bater el agua En el shaker 400 A un caso de 30 gramos De proteína Los vamos a cerrar El asunto es así Este es mi desayuno 6 de la mañana 6 de la mañana Y no es que sea un fanático Al estilo Mark Wahlberg De que se levanta a las 5 2 y media 2 y media de la mañana 5 y 30 A entrenar Si no es que Si no es que tengo que buscar A mis hijas Si no es que tengo que buscar A mis hijas para llevar al colegio Desde las 8 Desde las 8 Pasamos las 12 horas Y de que entreno Hasta las 10 de la mañana Más o menos 14 horas de ayuno A veces puede ser menos Y si A veces puede ser mas Más o menos Por lo general menos Pero como entro a las 8 De la noche a trabajar Entonces a las 8 y las 9 Mi última comida Por lo general de día es A esa hora Entre las 8 y las 9 de la noche En mi primera comida de la mañana Un caso de 30 gramos De proteína Huey Para no ir al gimnasio desnudo Vamos con todas Los amino Que tenemos que tener en el cuerpo Para construir la masa muscular ¿Quién dice que a los 40 y pico no se puede? Suscríbanse, pongan like Mándenme unos dolaricos No se, estadounidense, canadiense Da igual Nos estamos viendo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.